La candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Hacemos Historia, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, durante la mañana realizó su caminata proselitista en las calles de la colonia Félix González Canto. La candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia visitó primeramente la colonia Félix González Canto primera etapa y posteriormente amplió su caminata en la segunda etapa de dicha colonia. En efecto estamos visitando aquí la colonia Félix González, estuvimos más temprano por la parte 1, estamos en la etapa 2, el recibimiento es muy cálido, agradecemos a todos los que nos abren las puertas de su casa, estamos escuchando a los ciudadanos sus solicitudes que son principalmente el tema de seguridad como en todas las colonias, pero nos piden también atender el tema de luminarias que son prácticamente nuevas y ya no están funcionando, nos piden atender temas viales, las banquetas que prácticamente no hay en la mayoría de las calles y muchos temas viales como pasos peatonales, incluso nos piden poder tener un semáforo en la glorieta que cada vez es más complicada. En el transcurso de las 5 de la tarde visitó la colonia Miraflores iniciando la caminata en la avenida Las Flores con Alcatraz y concluyendo en la avenida Las Flores con José María Morelos.